Fue cuestión de las visorías, sí, fue una visoría muy ardua en cuestión de tiempo, ya que fuimos muy específicos sobre todo en escoger a los jugadores y sobre todo de que le queremos dar la confianza al jugador oaxaqueño. Queremos que más adelante sea una base totalmente de jugadores oaxaqueños conforme al equipo de Tigrillo y sobre eso trabajamos estas historias también. ¿Cuántos refuerzos se juntan en esta nueva temporada? De hecho, se quedaron ocho jugadores del torneo pasado, una base que se quedó porque también tuvieron la oportunidad algunos jugadores que todavía tenían la edad para participar en este torneo pero les dieron la oportunidad en segunda división contra culineros, entonces aprovecharon la oportunidad y ahí está. Los refuerzos ahorita que contamos son con tres refuerzos, es un portero, un defensa y un delantero. La hora está bastante alta de lo que ha hecho Tigrillo con este plantel, ¿para qué está ese plantel? Sí, de hecho el club en sí, la firma de MRC siempre nos ha acostumbrado a que se cumplan los objetivos, de que siempre se llegue a lo más alto y yo creo que esta temporada no va a ser respuesta para meterlo. ¿El objetivo principal de Chucho para esta temporada cuál es? El primer objetivo primero es sumar de tres en tres y de ahí posteriormente calificar y ya que la liguilla ya es otro torneo y ya se planea diferente, pero siempre el objetivo es llegar a lo más alto que es campeonar en este torneo. ¿Tiene una fecha para el inicio de la temporada? Tentativamente está para el 2 de septiembre, se postruto porque de hecho esta semana arrancaríamos, el fin de semana, pero se postruto para el 1 de septiembre. ¿A veces hay hablado de que precisamente el Polideportivo CRAD podría ser la casa que alberga como local a los Tigrillo Dorado? A lo mejor sí, ahí los administrativos andan en buscar eso y si no, pues es alegría ahí en la casa de Tacochaguay en la Fombra Verde. ¿Qué quieres agregar? Que apoyen al equipo, que el equipo siempre es de los oaxaqueños, la empresa MRCI y sobre todo los contadores están apoyando al proyecto con todas las ganas, con toda la ilusión de que los jóvenes tengan esa oportunidad y sobre todo, como ya lo acabé de mencionar, a los oaxaqueños, que es lo que queremos que trasciendan y sobre todo de que busquen algún puesto en los estándares de tubo.